Pues una de la televisión que lo es Es Baby Hey León Los modelos de lujo comparten los otros Hey yo Original Colman Eyala Vamos a danzala Ready 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 Ese yalta loquita Quita, parece dinamita Mita, el panty se loquita Quita, es tóxica y limita Ese yalta loquita Quita, parece dinamita Mita, el panty se loquita Quita, es tóxica y limita Vamos a danzala, a pasar la chilina No importa si eres alta o eres mini Báilale como fiera que tienes feeling Yo saco las caguamas, tu rola el feeling Con ese movimiento me pones creepy Eres como revolver, situación critic Tartura como rock de los Slim Biscuit Vives en Aragón o vives en Busquí R o Panamá, de Jamaica, el booty Lo mueves como Maitra de Carlos Dutti Colombia, Mexicán, Venezuela, movie Eres como Shakira, Cabello, Curly Te pongo bus y señala O te gocal de da igual A Japanes o Gran Cana Te pongo bus y señala Toledo o Faya Wai Háblame, mueves en Busquí, mamá Mua, mueves en Buri, mamá Mua, 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 mua Te pongo bus y señala Mua, te gocal de da igual Mua, a Japanes o Gran Cana Mua, mua, mua Vamos a danzala, a pasar la chilina No importa si eres alta o eres mini Báilale como fiera que tienes feeling Yo saco las caguamas, tu rola el feeling Con ese movimiento me pones creepy Eres como revolver, situación crítica Tres dura como roca de los lean biscuit Vives en Aragón, no vives en muskis PR o Panamá, te llama y Calvuri Lo mueves como Metra de Call of Duty Colombia o Mexicán, Venezuela movie Eres como Shakira, cabello curly Mmm, te pongo bus y señal Mmm, Otego Calde, da igual Mmm, Ayapanes o Gran Can Mmm, Mmm, Mmm Te pongo Alfa y Abway Mmm, Toledo o Aldo Ranks Mmm, Abujo o Alciaba Rinal Mmm, Mmm, Mmm Te pongo bus y señal Mmm, Otego Calde, da igual Mmm, Rompes la pista, mamá Mmm, Mmm, Mmm Esa y Alta lo quita Quita, parece Dinamita Mita, el Panty se lo quita Quita, es tóxica y limita Mita, Mita, Mita Esa y Alta lo quita ¡Gracias!